Voy a ver casi siempre los partidos a la cancha, así que compartí un rato con los jugadores y compartí risa y que te choque la mano porque pasarle bien la pelota y eso está lindo. Nada, re lindo, porque vos lo veas dentro de la cancha jugando y compartí un momento con ellos, re lindo.